hola en este vídeo vamos a hablar sobre los servicios de red yo soy Hernán Garrido me dedico al mundo de las redes actualmente trabajo en el departamento de explotación de una empresa de seguridad tengo unos 6 o 7 años de experiencia trabajando con redes en lo académico desarrollado mi carrera con certificaciones MTA de Microsoft como son la de redes windows server dispositivos móviles y la de MSD en Cisco tengo certificaciones en Meraki como CMNA, CCNT y la CCNA cuando hablamos de servicio de red uno de los más importantes servicios es el DHCP es el servicio que cliente servidor que podemos habilitar en nuestra red para para poder obtener el IP de manera automática y hacer la gestión más dinámica los parámetros que se deben configurar en la que se pueden obtener de un servidor DHCP es la IP la máscara de su red default gateway los DNS primarios y secundarios entre otras opciones avanzadas el DHCP reduce la administración de la configuración de la red también podemos excluir espacios de red en el scope que se ha configurado y eso nos da bastante versatilidad ahora nuestro esquema de direccionamiento antes de instalar el DHCP tenemos que instalar el servicio configurar el scope que es el direccionamiento utilizar activar el scope autorizar el servidor y configurar las opciones avanzadas esto es un servidor de windows server también existe la opción de configurar el servidor DHCP en los routers en los routers de distintos fabricantes otros servicios importantes son los servicios de conexión remota como RDP utilizan el puerto 3389 y permite conectar a los usuarios de la red externa a la red interna de manera securizada esto mediante una vpn y mediante la aplicación nativa de windows de remote desktop connection colocando la ip de la computadora y las credenciales del dominio podemos acceder a la red remota el DNS es otro servicio muy importante que no hace más que la traducción de nombres a direcciones ip sin esto fuese imposible seguir tantas direcciones de de host porque sería imposible aprendernos todas las ip del que existen es un ejemplo práctico esto lo que hace hacer es traducir la ip a un nombre reconocible por ejemplo para consultar a una ip tendríamos que colocar una dirección parecida a la de la pantalla por ejemplo la 80 58 61 254 en este caso para visitar a google también es si existe un comando muy utilizado para este tipo de resolución de nombre para probar al hacer troubleshooting de servicios de ns que se llama ns lockout al introducirlo en el command prompt nos pide la dirección que en este caso es google y nos resuelve cuál es la ip detrás de ese nombre hasta aquí este vídeo de redes fundamentales mta de microsoft espero que les haya gustado si quieren aprender más sobre redes fundamentales mta en microsoft presionar el botón para acceder al curso de open webinar por ejemplo